Halo Infinite Si bien Halo Infinite tuvo un alcance bastante bueno e inclusive superó las expectativas los primeros meses, obteniendo críticas bastante positivas, las últimas semanas se han visto marcadas debido a que los usuarios simplemente tras pasar el lanzamiento y el hype que venía con este sumando los nuevos lanzamientos de juegos han optado por ir dejando el juego poco a poco, y esta situación vaya que es preocupante, pero aún queda algo que Halo Infinite no ha explorado del todo. Soy tu amigo Monster y esto es Halo Infinite necesita urgentemente colaboraciones, comencemos. Los problemas con Halo Infinite enfocándonos en el multijugador han ido en aumento, tenemos desde los precios elevados de los cuales mucha gente ya se ha quejado hasta la caída de servidores por más de 15 días los cuales te impedían jugar el modo de juego Picked in Battle, o bien la notable falla en las partidas personalizadas, la falta de contenido ha hecho que Halo Infinite en palabras de la comunidad se vuelva un juego poco atractivo debido a la falta de opciones para poder jugar, como poder elegir el modo de juego en las listas de rankeos, ya que a comparación de otros juegos de Halo, tu si puedes elegir si juegas partidas de objetivo o Slayer en forma competitiva, caso contrario en Halo Infinite estas listas están mezcladas, dejando al azar la forma de juego en como vas a rankear. Este y muchos incidentes más han hecho que muchos jugadores hayan dejado el juego en lo que ingresan nuevo contenido, en lo que sale el nuevo pase de batalla o simplemente están presentes cuando hay eventos para obtener las recompensas gratuitas. Todo esto ha resultado en una comunidad hasta cierto punto molesta, debido a que meses antes de lanzar el juego 343 anunció su planificación para el primer año del juego, en el cual pintaban un juego finalizado, tiempo después anunciaron que se iría complementando el multijugador con el pasar de los meses, como añadir Forge para la segunda temporada del juego. Si bien Halo Infinite ha fallado en muchos aspectos, aún es un juego que se disfruta bastante, un juego al cual le hace falta añadir y complementar muchas cosas para ser el juego que la comunidad se merece. Esto hay que aclarar que no es exclusivo de Halo Infinite, la mayoría de los juegos ha pasado por este difícil momento, como lo tuvo Apex Legends tras su lanzamiento, el cual supo levantarse y mantenerse hasta la fecha. O bien, por otro lado está Anthem, el cual ya no pudo levantarse. La comunidad dice que Halo Infinite necesita más, como un modo Battle Royale, un pase decente y precios por artículos razonables. También se ha hecho mención en muchas ocasiones e inclusive seguramente tú te has planteado la idea de que Halo Infinite tenga colaboraciones, colaboraciones que podrían ayudar muchísimo al juego. Las colaboraciones son algo que han existido desde siempre, pero algo es real, y es que el juego Fortnite popularizó este hecho. Fortnite hasta la fecha se ha mantenido como uno de los juegos con más jugadores activos, pero en su momento Fortnite comenzaba a perder jugadores a pesar de que seguían constantemente metiendo nuevas armas o nuevas skins. Fue en ese momento que Fortnite le apostó a lo grande, comenzar a hacer colaboraciones con los gigantes de la industria, al punto que logró colaboraciones con PlayStation para traer a Kratos, con Xbox para traer a Master Chief, con Marvel, con Star Wars, con League of Legends, con artistas de talla mundial inspirando a muchos otros juegos animarse y expandir esta forma de juego. Si bien esta no es la única alternativa, vaya que es una gran opción para llegar a un nuevo público, misión inicial que tenía 343 cuando decidió crear su reboot espiritual, poder llegar a nuevos jugadores. Si bien 343 si está haciendo colaboraciones, no son las que te imaginarías, no son las que te harían meterle dinero a un juego para obtener el nuevo contenido, definitivamente no lo son. Cuando surgió la compra de Bethesda por parte de Microsoft, la gente comenzó a imaginarse un sin fin de posibilidades, al hecho de visualizar una colaboración entre estas dos franquicias en la cual podrías tener a este personaje dentro del multijugador de Halo Infinite, vaya que le daría un plus muy muy grande a nuestro multijugador, ya que sería la primera vez que esto sucedería. Ahora bien, con las grandes compras y la buena relación con la que cuenta Microsoft, podríamos ver a cualquier personaje que te imaginas dentro del juego. Ya sabemos que detrás del multijugador de Halo siempre hay una razón de cada partida. En Halo 3 y Halo Reach había elites porque eran los enemigos principales del juego, y cada partida representaba diferentes encuentros contra el Covenant. En Halo 4, tras darle el final al Covenant, se decidió optar por los juegos de guerra, los cuales cada partida que jugabas era una simulación de la UNSC para prepararte para el combate. Esto mismo sucedía en Halo 5 y sucede en Halo Infinite, y de verdad está muy padre que 3x3 se tome la molestia de darle un porqué a las cosas, pero también estaría muy cool que se abrieran a nuevas opciones como lo hicieron con la implementación de nuevas armaduras sacadas de otras líneas del tiempo, o bien como la posible colaboración de la cual se habló hace unas semanas acerca de traer contenido de la nueva serie al multijugador. Las posibilidades son ilimitadas. Dime, ¿a ti con quien te gustaría que se hiciera una futura colaboración? Díjamelo aquí abajo en los comentarios. Si bien es raro imaginarse jugar Halo sin ser un Spartan o un Elite, también sería algo totalmente nuevo para nosotros como jugadores tener estas colaboraciones. Ahora yo les pregunto para conocerlos y saber a que lado de la comunidad pertenecen, y ojo, toda idea es totalmente aceptada y respetada. Entonces dime, ¿tú eres de los que no les gustaría que Halo Infinite tuviera colaboraciones porque Halo perdería su esencia? ¿O si te gustaría que esto sucediera en un futuro? Compártemelo acá abajo en los comentarios. Halo Infinite aún tiene mucho que mostrarnos y todo llegará a su debido tiempo. Y bueno chicos, este es un video que tenía ya un tiempo queriéndoselos traer, espero les haya gustado, ya saben que si así fue dejen su like, esto de verdad motiva bastante a traerles más contenido al canal. De igual manera si es el primer video que ves y les ha gustado, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse de todo el próximo contenido que se viene. Síganme en mis redes sociales, y bueno, soy TubioMonster y nos vemos en el próximo video. Adiós.